Buen día querido hermano, querida hermana. En este día el Evangelio de Mateo recoge un hermoso episodio donde una mujer cananea intenta acercarse a Jesús pidiendo por la liberación y la sanación de su hija. Jesús parece ignorarla, ella eleva aún más su voz e insiste aún más. Los discípulos de Jesucristo incluso le piden al Señor que la atienda. Finalmente Jesús tiene un diálogo, un encuentro con ella. ¿Qué desea? Eso, que su hija sea sanada. Jesús es muy duro aparentemente, puesto le dice que Él ha sido enviado para atender al pueblo de Israel, a los hijos del pueblo de Israel, no a extranjeros, no a los foráneos. Ella finalmente en un acto de fe hermoso le dirá al Señor, Señor hasta los perritos comen las migajas que los hijos dejan. Jesús enaltece la respuesta de esta mujer. No ha encontrado una fe tan hermosa también en Israel. Finalmente le concede aquello que busca. Hoy también nosotros podemos insistir en nuestra oración y elevar nuestra voz a Jesucristo que escucha y nos acoge. Pero iluminemos y acompañemos esa oración con la fe que espera de Dios todo lo bueno. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!